Esto es lo más destacado de la información. Las cuotas que pagan los papás en la educación privada de sus hijos superan los recursos que destinan los gobiernos locales a la educación. Según cifras de la Secretaría de Educación Pública, un comparativo de 1990 a 2012 revela en esos 22 años que los padres de familia han aumentado el gasto para la educación de sus hijos y ello supera el dinero que aporta los gobiernos estatales a la educación pública. En busca de una candidatura independiente, un total de 123 ciudadanos en todo el país se aprestan a sortear una segunda etapa para acceder a un cargo de representación popular que los lleve a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o a una jefatura delegacional el próximo 7 de junio. A nivel federal, 56 de 122 ciudadanos lograron pasar el primero de los tres filtros establecidos en la convocatoria y tuvieron hasta el 27 de febrero para recabar las firmas de apoyo de cuando menos el 2% de la lista nominal de electores correspondiente al Distrito Electoral en el que buscan contender. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que México está plagado de incredulidad y desconfianza, por lo que el gobierno deberá replantearse a dónde se dirige como nación. En una entrevista con el diario británico Financial Times, en el marco de su visita de Estado al Reino Unido, el mandatario señaló que tanto el caso de los normalistas de Ayotzinapa como las sospechas de conflicto de interés en su administración han causado una pérdida entre los mexicanos. Para la expresión, Luis Alejandro. Pese a haber prometido austeridad, el Senado aumentó 30.4% de la bolsa destinada al pago de sus asesores, 8.2% al pago de sus honorarios administrativos. Además, incrementó 1.504 pesos la dieta brutal mensual de los 128 legisladores y creó 159 plazas. De acuerdo con el Manual de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos de Mando, publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación, los legisladores aumentaron 1.504 pesos a su dieta bruta mensual para que los impuestos de este año no mermen sus ingresos. La persona más rica del mundo, Bill Gates, se hizo más rica, seguido de cerca por el mexicano Carlos Slim. Según la revista Forbes, el patrimonio neto de Gates aumentó a 79.200 millones de dólares en 2015 comparado con los 76.000 millones del año pasado, colocándose al tope de la lista de los multimillonarios del mundo por segundo año consecutivo. Para la expresión, salmacerón. Las fuerzas iraquíes lanzaron una amplia operación militar para expulsar al grupo yihadista Estado Islámico del norte de la provincia de Saladino y recuperar su capital, Tikrit. Fuentes militares explicaron que las tropas regulares respaldan por milicianos gubernamentales. Empezaron desde cinco ejes su ofensiva en esta región, situada al norte de Bagdáj. Las maniobras militares a gran escala iniciadas por Seúl y Washington en territorio subcoreano desencadenaron un nuevo capítulo de tensión con Corea del Norte, que reaccionó con el lanzamiento de misiles al mar y nuevas amenazas. Hasta aquí lo más destacado de la información. Continúe en HMX, el canal del hombre moderno. HMX, el canal del hombre.